Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño. Sígueme en Instagram como arroba deco1. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte a Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Para el primer diseño aplicaré un tono claro de esmalte semi permanente y luego de llevar a la lámpara usaré una brocha para glitter y pegaré los flakes de la capa de inhibición. Me refiero de la capa pegajosa que queda luego de llevar el esmalte a la lámpara, así se adherirán muy fácil. Luego aplicaré la base semi permanente sobre toda la superficie de la uña. Aún sin llevar a la lámpara usaré mis elementos decorativos de estrellas de Deco Uñas y comenzaré a colocarlos sobre toda la uña. Una vez tengamos colocados todas las estrellas, entonces curaré la lámpara para que se fijen y ahora sí podamos encapsularlos con la ayuda del gel sinaps. Para aplicarlo usaré un pincel de gel y comenzaré a ponerlo sobre toda la superficie de la uña, llevando una gota un poco cargada y después arrastraré hacia cada uno de los lados, llevándolo como en forma de hilo. Así a cada lado hasta cubrir la totalidad de las estrellas. Luego que nivelemos el gel sobre toda la uña, entonces ahora sí llevaremos a la lámpara para su curado. Luego de salir de la lámpara estaremos listas para aplicarle el Top Coat. Una vez apliquemos el Top Coat, entonces curaremos a la lámpara y tendremos listas nuestras estrellas encapsuladas. Ahora ya podemos pasar al segundo diseño. Para este diseño aplicaremos un tono claro traslúcido y luego de curar en la lámpara aplicaremos los flakes igualmente como en la primera, pero esta vez lo realizaremos con el pincel de detalle para colocarlos a todo alrededor de la uña y no sobre toda la superficie. Luego usaremos las pinturas acrílicas o painting gel. Y escribiremos la frase ayudándonos de nuestro pincel de detalle. Después aseguraremos aplicando el Top Coat y llevaremos a la lámpara para su curado. Luego vamos a dibujar algunas formas de estrellas y de corazones. Para hacerlo entonces con painting gel realizaremos dos lunares en la parte superior y bajaremos para formar el corazón. Igualmente para las estrellas nos ayudaremos el dotting y el pincel de detalle. Música 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 Y luego llevaremos el pincel de detalle. Vamos a dibujar la lámpara y estará listo nuestro segundo diseño y podremos empezar con nuestro tercer y última decoración. Iniciaré maquillando la uña con un tono semi permanente claro. Música Luego con la ayuda del pincel de detalle de lujo de eco uñas y esmalte semi permanente, marcaré una primera línea de sonrisa, esta la dividiré en dos y dejaré un espacio en el centro. Así maquillaré primero de un tono más claro y rellenaré completamente. Música Ahora curaré la lámpara y realizaré una segunda línea de la sonrisa pero con un tono turquesa. Música Igual que en la primera línea dejaré un espacio en la mitad y yo haré la sonrisa hacia los laterales. Música Lo mismo lo haré en el otro lado. Igualmente realizaré esta uña en el pulgar y en el meñique. Música Luego de curar en la lámpara usaré gel de saturación dorado y marcaré la línea entre estas dos sonrisas. Música Ahora utilizaré los flakies y los aplicaré solo en uno de los lados de la uña sobre el tono rosado. Así le daré un poco de brillo. Música Finalmente aplicaré el top coat para proteger todo mi esmaltad. Música Con la ayuda del liner y painting gel rosado marcaré la línea de sonrisa. Música Igualmente lo haré con todas las líneas que realizamos previamente. Música En la parte central realizaré dos líneas marcando la división de la sonrisa. La llevaré hasta un poco más arriba de la mitad de la uña. Música Después con el pincel de detalle dibujaré una estrella azul cielo en la parte superior de la línea más larga. Música Luego con la ayuda del dotting tool realizaré dos puntos un poco más abajo y uniré con el pincel de detalle hasta formar el corazón. Luego simplemente agregaré algunos lunares combinando los dos colores. Música Finalmente realizaré un micro relieve con la ayuda del pincel liner y painting gel. Solo en uno de los lados del área rosado. Y listo hemos terminado nuestro diseño y además toda nuestra decoración y es así como se verá. Espero que te haya gustado muchísimo y si es así recuerda suscribirte a mi canal y visitar mi página de internet www.decobuñas.com Un beso, bye! Música